Bueno, para entrarle de lleno a mi tema y a mi caso, que fue en eso del 2013, el 27 de abril, bueno, creo que fue el día más, el día triste de mi vida, y fue el más bonito, porque incluso sentía ya que ya estaba muerto, por momentos sentía yo que me había muerto, pero al mismo tiempo decía yo que era por una causa justa, ¿verdad? Bueno, pues, estaba la resistencia pacífica que fue instalada en abril, resistencia pacífica al Escobal, manifestábamos en contra del otorgamiento de una licencia minera que habían dado, minera a San Rafael que habían dado la licencia de explotación, que ha sido totalmente ilegal desde el mismo momento que la dieron, porque hay más de 240 amparos, pero se ante suelta. Bueno, pues, a seguirles contando lo que ocurrió el 27 de abril, regresamos nuevamente con mi papá a la resistencia, mi papá ya había estado cinco días detenido, volvimos a regresar a la resistencia, a eso de las cinco de la tarde, y hacíamos una manifestación, estábamos en plantón y en manifestación en frente de los portones de la empresa minera. Seguimos así a eso de las seis y media de la tarde, nos fuimos a posesionar, estábamos todos sentados en forma pacífica, estábamos sentados cuando de un solo sale un señor de origen peruano, no sé si ustedes no han escuchado, se llama Alberto Rotondo, en esa ocasión salió de un solo y dice, o se quitan o los quitamos, y salió, él con el arma desenfundada, y agarró su arma y empezó a disparar, en ese momento sentí un gran, bueno, no sentí miedo, porque digo, bueno, si me matan va a ser por una causa justa, cuando recibí el primer impacto de arma, que lo recibí en esta parte, seguí, no sé ni cómo fue que me perdí, porque realmente eran una serie de impactos, los que se oían detonar de diferentes calibres, cuando de un solo sentí que de una vez me estaban disparando de los dos lados, cuando sentí que me entró el otro acá, que de una vez así me hizo, como que me estalló la nariz, me hizo solo pac, y seguí caminando, caminando, cuando no sé cómo salió disparada mi gorra, me pegaron acá, salió elevada mi gorra, y salió yendo, era un gran sanitario, y toda esta parte de acá, de acá, lo cargaba aquí, toda esta parte de acá, lo cargaba aquí detenido, ya lo llevaba detenido aquí con la mano, seguí corriendo, poní como tres cuadras, cuando me pegaron otro impacto de bala aquí a la espalda, en esas ocasiones vi cuatro impactos de bala, llevo tres cirugías en el rostro, una aquí, ahorita me acaban de hacer otra operación, porque pasé alrededor de casi tres años sin poder respirar con la nariz, porque debido a los impactos, se me destruyeron los cornetes, y todo lo que tengo, me quedó totalmente, destruía las vías respiratorias, realmente estaba bien pegado, yo nunca pensé que iba a quedar así, así como estoy ahorita, nunca pensé que yo que así iba a quedar, como en el momento de disparar, pero ahorita lo que, el problema que hemos tenido, es con las leyes de aquí en Guatemala, que no son nada de justa, ni son nada, porque aquí todos los jueces se corrompen, incluso hace poco estuvimos en una audiencia, y nos dice el juez, miren muchachos, aquí hay pisto, ¿cuánto pisto quieren ustedes? ¿querés 200 mil que sales, aquí están, y te vas tranquilo para tu casa, y que se termine el juicio aquí? Había estado tratando de comprar voluntades, nos había estado ofreciendo dinero, y yo creo que, se los voy a contar a ustedes, si se lo pueden hacer llegar, díganme más que, acá en Guatemala no hay gente de venta, la dignidad de las personas que estamos defendiendo el territorio, no se compran, ni la venderemos por ningún centavo, al que el juicio va contra ellos, y vamos a hacer hasta lo último, para sacarlos de acá, de nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias.